¿Cómo? ¿Me quiero dormir? Lo único no, no es cierto, nada. El único significado que tiene esa cara es que tengo sueño, nada más. ¿De quién es enamorada Lilia Piccinini? ¡Se nos cata Lilia, chicos! ¡Se cata Lilia! No lo hagan público todavía, por favor. Por favor, que esta va a ser una exclusiva, me van a disculpar. Pero bueno, como siempre, bromeando. Vamos a caer en la plancha, la Lilia, ¿qué les parece? ¡No, no, Lilia! ¡La plancha! ¡Y así nos hace! Mi peso es mucho, son doscientos y pico de libras, no creo que eso sea sano. ¡Mañana nos encontramos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!